La Fiscalía Capitalina informó sobre la detención de un sujeto identificado como Mauro N., quien presuntamente dio una bebida a la joven Sofía Morales. El imputado ofreció cosaco con cocaína, sustancias que se hallaron en el cuerpo de la menor. En días pasados, la Fiscalía General de Justicia, a través del personal de servicios periciales, presentaron un estudio toxicológico según fuentes de la institución, dio positivo a alcohol y un estupefaciente. De acuerdo con la información, los exámenes que le fueron realizados preliminarmente a la víctima arrojaron que se encontró cocaína en su sangre, así como alcohol. Este diario dio a conocer el pasado sábado una de las declaraciones de una menor de edad que estuvo en la fiesta al lado de Sofía y sus amigas. En la misma reveló que la mujer identificada como María Fernanda estaba acompañada de dos sujetos al interior del número 218 de la calle Doctor Navarro y quien presuntamente entregó la bebida a la menor de edad, asegurando que era cosaco. El menor dijo que la mesa la compartían él, su amiga Karina, acompañada de su prima Daniela y Sofía, quienes luego de varios minutos decidieron cambiarse de lugar hasta la puerta de emergencias. ¡Gracias! ¡Gracias!